Buenas tardes, mi paciente se llama Nancy Restrepo, 71 años de edad, estamos rehabilitando la zona inferior con una prótesis sobre dos implantes, de acuerdo, en donde ella va a quedar abrochada sobre esos dos implantes. Es una prótesis la cual tiene un refuerzo y tiene los dos housing donde se capturan, como podemos ver, de acuerdo, mostramos los dos implantes de la paciente, donde los dos implantes se encuentran en perfectas condiciones para rehabilitar. Vamos a abrochar la prótesis sobre los dos implantes, en donde la prótesis abrocha muy bien sobre sus implantes, de acuerdo. Sonríe. Y este es el trabajo final que tenemos para terminar, de acuerdo. Así queda nuestra paciente rehabilitada, su prótesis sobre implantes abrochada y queda muy ajustable. ¿Cómo te sientes, doña Nancy? Muy bien y muy agradecida por el trabajo que me han hecho. Está muy lindo, me quedó muy bien. ¿En cuánto tiempo te lo hicimos? Lo dije nomás. Y esta es la respuesta a todo nuestro trabajo realizado en equipo con nuestro laboratorio propio y con una paciente muy bien atendida. Sí, muy contenta por el trabajo, me quedó muy bonito. ¿Lo sientes bien? Lo siento, muy amables. Sí, lo siento bien. Corrupción en salud oral.